Muchísimas gracias, don José Antonio, por atendernos. ¿Cómo estamos? Muy bien. Muchísimas gracias a ti. Perdón por estas apreturas aquí de última hora de la noche. Por Dios. Oye, muy rápidamente, José Antonio, bueno, estamos aquí a vueltas con dos asuntos. Uno, nos tomábamos a farsa, por no continuar la tragedia, esta nueva fuente del derecho, que es lo del punitivismo. Tengo letrados en la mesa que están indignados. Y dos, no es menor, lo de hoy es que el Grupo Socialista, bueno, finge ahí un cabreo con Podemos, hace un poco de pose, de escenificación, y presentan su intención de modificar la ley vía proposición de ley, no proyecto de ley. Y esto es importante, aparte de que porque se cepillan los informes preceptivos del CGPJ y del Consejo de Estado, porque esto tiene que ser admitido a trámite y los diputados de Podemos se van a tener que retratar. Y no tengo yo claro que ya estén todos con Irene Montero, pero bueno, este análisis a lo mejor nos haría consumir más minutos. Yo vengo sosteniendo, y soy uno de los pocos que de momento lo dice, que si el figura se cepilla mañana políticamente a Irene Montero, no pasaría absolutamente nada porque solamente se iría con ella Ione Belarra y el resto se quedarían donde están. Sí, no, efectivamente. Bueno, hay dos cosas que usted plantea, esto del punitivismo, que ya lo sospechábamos, ¿no? Lo que pasa es que, claro, cuando hemos oído a la señora jueza, a Victoria Rosel, pues decirlo con esa claridad, ¿no? Que el punitivismo es violencia y que nunca hemos arreglado las cosas con violencia, claro, ya se empiezan a entender bastantes los resultados, y qué es lo que se había hecho, ¿no? Y también aquellas aclaraciones, si usted recordará, porque, en fin, dieron la vuelta a España de la señora Rodríguez Pan riéndose a mandíbula... Batiente de los violadores, sí. Sí, sobre las víctimas, quiero decir, sí. Sí, las víctimas, diciendo que, bueno, claro, es que los vamos a meter en la cárcel después de haber violado, como que, en fin, ya se han violado, ¿para qué los vamos a meter en la cárcel? Es todo un despropósito, todo es un despropósito, ¿no? Entonces, bueno, pero ya se entiende cuál es la cosa, es que realmente lo que querían era bajar las penas, y ya está, porque consideran que, hombre, son violadores, pero ¿para qué los vamos a tener en la cárcel si, al fin y al cabo, ya han violado, no? Entonces, esta es la explicación de todo. Y lo otro, bueno, pues claro, es que el Partido Socialista, después de cinco meses, ¿no?, pues mareando la perdiz, y después de que ya no se pueda hacer absolutamente nada, ya es imposible hacer nada con relación a todos aquellos que ahora mismo están en la cárcel, que son más de 3.000 violadores o agresores sexuales, o en fin, con la consideración que se estime, ya es imposible porque todos aquellos que los jueces estimen necesario van a ser beneficiados, como no puede ser de otra manera. Por tanto, ahora tienen que buscar un remiendo, y el remiendo ya les deja en evidencia, y, bueno, pues lo tienen que hacer con esta fórmula, que es la que parece que les gusta tanto, porque tiene, así de esa manera, eludes todos los tipos de controles otra vez más, los controles que no deberías eludir nunca, porque los controles están para eso, y son buenos para que las leyes, y los aspectos y los requisitos de las leyes salgan ordenados y salgan bien. Ahora, es verdad, vamos a ver cuál es la solución definitiva, porque ahí se tiene que retratar el PP y también se va a tener que retratar Vox, porque, claro, si se trata de incrementar las penas y dices que no, te ponen en una situación que puede ser complicada, aunque, como usted bien dice, también entendería mucha gente que se hiciera algo con tal de poner en evidencia a la señora Montero para que una vez la tengan que echar del gobierno, cosa que, por otra parte, me temo mucho que nunca ocurrirá. Bueno, pues vamos a ver cómo transcurren las siguientes jornadas y cómo sigue el nivel de desperfectos jurídicos, ya lo vamos viendo en estos últimos meses, pero políticos, y cuál es el nivel de castigo que va recibiendo y que va percibiendo el figurador. José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón, muchísimas gracias y muy buenas noches. Te envío un abrazo. Un fuerte abrazo y buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.